11 de la mañana, 24 minutos, estamos en vivo, así para toda la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Televisión Pública Foguina, y le queremos agradecer al licenciado Fabio Selemi que nos está acompañando. ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido. Bien, Natalia, ¿cómo te vas? Muy bien. Bueno, él es referente de la Universidad Tecnológica Nacional, Secretario de Extensión Universitaria. Fabio, queremos conocer cuál es la propuesta de la universidad, porque bueno, ya están abiertas las inscripciones, y ya la gente está haciendo sus planes, los estudiantes, están haciendo sus planes para el 2019, y queremos que la UTDN nos cuente cuál es la oferta que tienen. Bueno, la oferta que tenemos de ingeniería acá en la ciudad de Río Grande, para la cual ya está abierta la inscripción para el ciclo 2019, es en ingeniería electromecánica, ingeniería química e ingeniería industrial. Eso en la ciudad de Río Grande, a lo cual en Río Grande hay que sumarle la tecnicatura supervivencia, superior en programación, que esa no es una ingeniería, sino una tecnicatura de dos años. Y en la ciudad de Ushuaia tenemos la ingeniería pesquera, y a esas ofertas de ingeniería y tecnicatura, que es sumarle la oferta del profesorado, del Instituto Superior del Profesorado Río Grande, que depende también de nuestra facultad, donde lo que estamos dictando es el profesorado en inglés. Bien. Para enseñanza primaria y para enseñanza secundaria. Aquellos interesados en alguna de estas carreras, ¿cómo pueden hacer para obtener información, para poder saber cuáles son los requisitos para inscribirse? Bueno, la información se puede recabar en nuestra facultad, acá en Isla Malvina 1654, o en Perito Moreno 1415 de Ushuaia, que está la extensión áulica de Ushuaia allá. Esto lo puede hacer en horario de 16 a 21, puede acercarse a las oficinas. También tenemos en nuestra página de Facebook puestos los requisitos. Los requisitos son, básicamente, yo puedo contar y adelantar un poco, son sencillos y fáciles de cumplir. Digamos, son el certificado de finalización del estudio secundario, el título o el certificado de título en trámite. Eso es importante remarcar, que aquellos chicos que terminan en el 2018 su escuela secundaria, tienen hasta agosto del año que viene para presentar el título de finalización. Es decir, pueden cursar el primer cuatrimestre con alguna materia previa que les quede por rendir. Lo único que tienen que presentar, entonces, en ese caso, es el certificado que terminó los estudios secundarios. Bueno, y después, el documento, las dos fotos, tiene que bajar un formulario que se encuentra online en la página de la facultad, lo llena, lo presenta y con eso va a quedar inscrito, ¿no? Como para empezar el año que viene, en enero, el curso de ingreso y ya ser alumno de la universidad. Bueno, contando acerca de ese curso de ingreso, ¿cómo es? ¿Qué materias tiene? ¿Qué duración? ¿Y si todos tienen que realizarlo? ¿Todos los que se inscriban para estas carreras? Bueno, todos los que ingresan tienen que hacer el curso de ingreso. El curso de ingreso es un curso que tiene carácter propedeutico, introductorio, que justamente va a establecer, digamos, cierta base de conocimiento en torno de las materias que son fundamentos de las ingenierías. Matemática, física, química y también lo que es la vida universitaria, ¿no? Que en muchos sentidos es muy diferente de lo que es la escuela secundaria. Y bueno, conocer la institución, una institución que tiene una vida y una dinámica totalmente distinta a la escuela secundaria, donde los estudiantes son protagonistas de su formación y son también protagonistas del gobierno de la facultad, bueno, exige cierto conocimiento ahí de la dinámica, de lo que es la vida universitaria en particular. Y ahí entonces hay un módulo también para esto, a par de lo que son las ciencias de fundamento de la ingeniería. Bueno, ¿cuánto dura el curso? Y más o menos, ¿en qué horario se hace? Como para que también aquellos que están pensando en estudiar... En principio, digamos, los horarios de la tecnológica y de nuestra facultad son siempre por la tarde, después de las 18 horas, tanto el curso de ingreso como la cursada en general de las carreras, está pensado para que la gente que trabaje, bueno, pueda cursar entonces en el turno noche. Y además de este horario, digamos, lo otro que me preguntaba era la duración. Tiene una duración de un mes y medio el curso de ingreso, se cursa todos los días, y no es eliminatorio, tiene este carácter introductorio o propodéutico. Y en cuanto a cuándo empieza el curso, ¿ya tiene más o menos una fecha? El curso empieza a mediados de enero. Ajá. Sí, ahí ya hay que estar cursando y, bueno, alrededor del 20 de enero va a estar comenzando el curso de ingreso. ¿Las clases cuándo empiezan? Las clases no, el ciclo lectivo empieza a mediados de marzo del 2019. Claro, por eso hay que hacer antes este curso. El curso, digamos, los que entran, los que ingresan en 2019 empiezan sus clases antes. Buenísimo. ¿Las inscripciones hasta cuándo están abiertas, Fabio? Las inscripciones están abiertas durante todo el mes de diciembre, ¿sí? Y también durante el mes de febrero. Bien. Pero mientras antes puedan completar los trámites y los papeles, mucho mejor, ¿no? Buenísimo. Bueno, una oferta interesante de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros estuvimos poniendo en nuestros títulos también para que vos tengas la data de dónde buscar información de si vos querés llamar a la UTN. Porque por ahí te surge alguna duda para que lo puedas hacer y por ahí te puedas sumar también a la UTN el año próximo. Hasta ahora, ¿cuántos ingenieros recibidos tienen en la UTN? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 140 ingenieros recibidos, gratamente la mayoría de ellos trabajando en nuestro medio y la totalidad prácticamente ocupado. Esto es bueno remarcar en torno a las ingenierías que son carreras con mucha demanda y con déficit de formación en la Argentina. Eso es importante, digo, para aquel que le gusta una carrera y decide hacerla saber y tener la seguridad que son carreras con demanda y con inserción laboral relativamente rápida. Claro. ¿No? Eso por ahí no se remarca mucho en la Argentina, pero en la Argentina hay un déficit de casi 10.000 ingenieros por año. Entonces, estamos hablando de carreras que más allá del gusto personal son carreras que le sirven al país, que las necesita el país y que están orientadas al desarrollo, al crecimiento y a la generación de riqueza. O sea, que es una carrera de interés no solamente particular, individual, sino de interés social y comunitario. Sin duda. Y tienen la oportunidad de estudiar en su ciudad, donde viven y eso está muy bueno. Bueno, así que muchísimas gracias, Fabio. Les deseamos un excelente 2019 a la Universidad de Tecnología Internacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con más Regia al Día. No te vayas.